¿Cuál es la oportunidad de aprendizaje que nos enseña que si nosotros nos proponemos algo, lo podemos lograr? He aprendido demasiado. Por ejemplo, que la buena organización de un CV con las partes importantes bien enfocadas pueden hacer la diferencia en un grupo tan competitivo. Hacer una buena entrevista laboral puede marcar la diferencia. La actitud cuenta demasiado. También aprendí a ahorrar para poder aplicarlo en mi futuro. Lo que más me ha gustado de todas estas sesiones de la mentoría ha sido realizar el árbol de vida, lo cual me ha motivado y me ha enseñado cuáles son mis debilidades, mis fuertes también, y a saber lo que yo quiero de aquí a un tiempo. Me ha enseñado a conocerme y saber quién soy realmente.